No se va a quedar vacío, para nada, se va a llenar de arte y de juventud. Al menos al principio, porque verán, nos van a acompañar dos artistas invitadas que vienen de la mano de uno de los colaboradores de este certamen. Del profesor, compositor, intérprete, pianista, reglista, de todo un poco y todo lo hace bien, Javier Tapia. Él colabora desde hace varias ediciones con este certamen, este año lo va a hacer también. El primer premio conseguirá la grabación de una maqueta con cuatro temas, además el premio en metálico y una actuación en una gala que se celebrará en octubre en el Teatro Cartima, ya iremos comentando, el día y tal. Pues ese es el primer premio y lleva también la grabación, como digo, de esa maqueta, gentileza, de Javier Tapia. Bueno, pues Javier además tan preocupado por lo que hace y quiere hacerlo bien que nos manda artistas para que empiecen un poco a rodar, porque en este caso creo que una de ellas es la primera vez prácticamente que canta. Lo ha hecho en su lugar de residencia, que es el municipio de Rincón de la Victoria, concretamente el núcleo de Torre de Benagalbón, y es joven, muy joven, es una niña. Te voy a hacer llegar el micrófono, hasta aquí, creía que se lo habían llevado. Es una niña de 13 años. Podría haber optado a la joven promesa, pero ella, su género musical, o al menos por lo que está empezando a cantar, no es la copla. ¿Verdad que sí? Vente conmigo, Carla. Ayúdame porque me faltan manos. Se llama Carla Rando. 13 años, pero la ha dado por cantar flamenco, ¿no, Carla? ¿Te gusta más que la copla? Pues mira, una tiene que hacer lo que le gusta. Y a ella le gusta el flamenco. Estás a punto de cumplir tu primer año en los escenarios. Se está formando con un gran profesor, como es Javier Tapia. Ha sido finalista del concurso Gana con tu voz, que se celebró en Sevilla, ¿fue, Carla? La final. Y tuviste que pasar varias etapas, ¿no? Acércate el micrófono. Estas son las cosas, jurados, ¿acuerdan ustedes de la semana pasada? El no esperar el aplauso final para responder al público. ¿Tú cuando termines? Maestro, en mi bonilla. Usted ahora se prepara. Pero está conmigo en que cuando uno termina de cantar se queda aquí aguantando los aplausos. Lo que pasa es que son muy nuevas y salen pitando. No, uno se espera, se recrea. Que ese es tu momento, nena. Tú dices, aquí estoy yo. Y que el público aplauda. Aguanta y ahora sí ya me marcho. Eso es parte del aprendizaje. Bueno, pues tú lo tengas prisa. Te pegas el micrófono cuando te pregunten. Y decías que varias fases ha tenido que pasar hasta llegar a ser finalista, ¿no? Sí. ¿Cuántas? A ver qué estás contando. Mami, recuérdale dos. Dos, llegaste a la final. Y oye, tu primera vez y con tan solo unos meses en los escenarios, eso es tu primer gran éxito que no lo vas a olvidar, ¿verdad, Carla? Sí. Bueno, no la habías hablado. Veo que no tiene mucha gana ni nada, que ella quiere cantar. Así que yo nada más que te deseo que esta actuación también sea una de esas que tú guardas con mucho cariño, ¿vale? Gracias. Este aplauso es para ti. ¡Carla Rando! Aplausos. Aplausos. En el silencio de una tibia noche Y la esperanza de poderte ver, sueño tanto y no olvido a voces, que solo pienso en volver. Y ya va a ser un saludo. 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 Aplausos. 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 Hoy escucho alegría y fantango, el mío baile portando, me recuerda tanto a ti, solo pienso en volver, volver, volver. Quiero poner una vinagre en mi palo, pasear por tu calle oliendo a sal, beber de tu sierra la cacha fresca y bañarme en tus aguas, cuando rompa la mar y llenarme de sal. Quiero dormir en una dama de noche, que mi sangre sea el aceite de oliva, ser geranio para lucirme en tus balcones y fachadas de blanco que le dieran la vida. ¿Qué sería de mí si yo estuviera? No quiero pensarlo, no, no quiero pensarlo, quiero volver. Quiero volver. Quiero volver. Qué voz más bonita, además le tiene una canción preciosa que me encanta, es del profe, es de Javier Tapia, esta es una canción que se incluía en uno de los discos de Erika Leiva, que es preciosa y en tu voz mucho más. Así que a seguir trabajando duro, que te veas muchos escenarios, que no te aburras, porque esta es la etapa de que empiezas muy bien, luego llegas a la adolescencia un poquito más y se aburren, pero que este mejor joven no puede tener que cantar y sobre todo porque lo haces muy bien. Gracias. Bueno, pues ponte nerviosa ahora porque llega la prima, ¿no? Venga, dale los trastos a la prima. Gracias, enhorabuena Carla. Vaya 11 años.